Participan cientos de personas en Marcha del Orgullo LGBTTTIQ en Pachuca. Centenares de personas fueron parte de la 23ª Marcha del Orgullo Lésbico-Gay-Bisexual-Transexual-Transgénero-Intersexual y Queer que se llevó a cabo la tarde de este sábado en la capital hidalguense. El contingente desfiló sobre la calle Vicente Guerrero en dirección a Plaza Juárez, donde continuaron hasta la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo para retomar en Avenida Revolución hacia el Reloj Monumental. Frente a la comisión, fueron recibidos por la Ombudsperson Ana Karen Parra Bonilla y Rafael Castelán, presidente de la Asociación Civil Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, quien leyó un posicionamiento en el que invitó a las personas de la comunidad LGBT a denunciar si han sufrido discriminación y aseguró que existe una necesidad de escuchar las demandas de este sector de la población. En la explanada del Reloj Monumental se colocaron varios stands de venta o el ya tradicional tianguis de la comunidad, en el cual ofrecieron comida, banderas, playeras y artículos de emprendedores. Con información de Galilea Monroy